Bienvenidos al capítulo número 2 de la campaña de Until Dawn, vamos a continuar Y nos quedamos justo aquí Creo, ¿no? Aquí nos quedamos ¿El ayudante de Batman? No mames Este es un actor que salió en Prison Break Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y gente que te gusta ¿Por qué lo escucho como lejos? Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Vamos a ver Empezamos con la psicología ¿Qué persona de cada pareja te gusta más? Tómate tu tiempo, las respuestas son importantes ¿Qué persona de cada pareja me gusta más? Pues es un poco obvio, ¿no? O sea, prefiero a Sam Vamos, la paginita Nada, la verdad que sí prefiero a Matt Em que se joda, güey El capítulo pasado se pasó de puta Ah, no, obviamente prefiero a Ash Ash hay que salvarla, gente Ash hay que salvarla A la buenota, obvios Profirimos a Jess ¿Por qué se ríe de mí? Prefiero a Josh Em que se muera, güey Em se tiene que morir Chris o Mike Esta está buena Chris me cae bien, gente Pero Mike es chido Mike es como que ¿No? ¿Quién será? ¿Quién será? Este No, pues prefiero a Chris Chris es más Más chido No sé si de entrada aquí Ya estoy decidiendo Quién se va a morir Dime De este jueguito Que tanto te gusta jugar ¿A quién Detestas más? ¿A quién detesto más? A Em Demasiado criticona Para tu gusto A menudo La falta de confianza En uno mismo Se manifiesta En prepotencia Piénsalo ¿No te recuerda un poco a ti? Vaya Qué fuerte No, gente No he matado a nadie Todos se creen que los secuestraron Se los llevaron Realmente no están muertos Realmente no están muertos Aún M M Hermana Pregunta a la hermana ¿De quién? Josh Debe, debe ser Entonces, ¿qué hermana es? Corre Dios ¿Ash? ¿Qué? ¡Oh, mierda! Bueno Mierda ¿Qué carajo? ¡Jéssica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jés! ¡Jés! Ok, aquí es donde se llevaron a la buenota Probar por el atajo No te vayas a morir, güey ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jéssica! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Nierda! He tenido un suéter azul ¿Por qué no apunto? Vamos Vamos No hay que dejar que maten a la buenota, la buenota hay que salvarla Saltemos Ya ven, somos unos maestros Desdicémonos Desdicémonos Vamos por la vía rápida hoy Vamos, Maggie Estoy jugando un dildown, gente Jéssica No mames Jessica, ya voy Ya voy Puta madre, espero llegar, güey Realmente no sé dónde está Así que voy a intuir por qué camino se la pudieron haber llevado ¿Se murió? No, Jessica Dios Yes Yes ¿Estás bien? Ayúdame No No Pero qué mierda ¿Se murió? Chiji la buenota, gente Sí, vámonos por lo seguro, pues ya no tenemos que correr para salvar a nadie. Me cagan estas cuipas de niños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven con papá! ¡Mierda! Ahí está. ¿Quién chingado será? ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Dios! ¡Tengo que hacerlo! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Mierda! 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 Te cagaste arriba A la madre Creo que ya me van a matar Mierda Mierda Ok, aquí está Chris Y mi niño que Ashley Oh no ¡Ashley! Lo que tengo que hacer gente es tratar de que todos o la mayoría de estos men sobrevivan Bot GG Oh vaya Déjenme lo prendo Un segundo Ya Ahora sí Se me olvidó joven, se me olvidó No O sea, dio una vuelta por nada Verga Diablos No mames Oh mierda No Espero que sea la sangre de un pájaro wey, no de Ashley ¡Ash! No No pues por aquí no hay nada Tendrá que ser el fucking camino Le pusieron un sonido bien feo a los pasitos de la nieve, está de la chingada ¡Ashley! Malditos cuervos Hay que estar pendiente de los totems igual Los totems nos dan pistas ¡Ashley! ¡Ash! 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 Pues allá al final hay una lucecita, yo creo que ahí tendremos que ir ¿No? ¡Ash! A ver gente, de hecho vamos a hacer una cosa Vamos a subirle un poquito a la musiquita Para que se sienta Para que se sienta Como que casi no se escuchaba ¡Hala madre! ¿Qué es esto? Yo escucho, Yori Yo escucho ¿Dónde está? ¡Hala madre! ¡Maldita sea! ¡Gren! ¡Ash! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Estoy! ¡No lo ves! ¿Estás bien? ¡A la madre! ¡No mames! ¿Gren? ¿Estás ahí? Hola Y gracias por haber venido Esta noche Llevaremos a cabo un pequeño experimento Para este... ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley ¡Ay Dios mío! Pero hará falta otro valiente participante para tomar la decisión ¿Quién de ellos vivirá? ¿Y quién morirá? ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chris! ¡Por favor! ¡Ságanme aquí! ¡Ságanme de aquí enfermo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos! ¡Es muy simple! ¡Christopher! ¡Hay una palanca justo enfrente de ti! ¡Sólo tienes que elegir a quién quieres salvar! ¡No mames! ¡Siento que va a ser al revés! ¡Por favor! ¡Esto no puede estar pasando! O sea, siento que si salvo a Ashley en realidad la voy a matar, ¿no? ¿Eh? ¡Todo va a ser bien! ¡Oh pierna! ¡Oh Mierda! ¡Oh Mierda! Oye amigo! Camarada! ¡Pensémoslo bien por un momento! No puedes dejar de morir! Sólo da ¡Dame un segundo! Es que... No, no, no puedo pensar... ¡Oh Mierda! ¡Salva a Ashley! ¡Ashley te sacaré de esta! ¡No te dejaré morir! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Esto es de locos! ¡Esto es surrealista! ¡Esto no está pasando, Chris! ¡Dime que no está pasando! Bien, elegiste salvar a Rashi. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Creí que éramos amigos! ¿Por qué me haces esto? ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¿Qué hice? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Porque no veas! ¡No, no, no, no! ¡No veas! ¡Porque no puedo ver, Chris! ¡Dime que aún está bien! ¡Por favor! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ya voy! ¡Ya voy a bajarte! ¡Ah, ya voy! ¡Shh! ¡Para, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Shh! ¡Tenemos que irnos, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo se supone que iba a salvar a todos? ¡Vaya, vaya, gente! ¡Esto está muy feo! ¡Cris! ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Sangre? ¿De quién es esta sangre, Ash? ¿Estás bien? ¡Chris, qué fue lo que pasó? ¡Josh! ¿Qué, viejo? ¡Está muerto! ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, un psicópata! ¿Psicópata? ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¡Aví un psicópata! ¡Y una sierra! ¡Y era él o Ash! ¡Y los ojos que hicieron! ¡Lo atravesó por completo y se desparramó todo! ¿Qué? ¡Dios mío, Chris! ¡No, no lo maté! ¡Dios mío, Chris! ¡No lo maté! ¡Fue, fue, fue mi culpa, mamá! ¡No, no, es una locura! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Partido en dos! ¡Saldremos de aquí todos, ya verás! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No podemos buscar a los demás! ¡Mike y Jess están por ahí haciendo el 69! ¿Y quién sabe dónde está Sam? ¡Creo que está en el refugio! ¡Bien! ¡Tienes razón! ¡Reúne a los demás! ¡Pero si hay un psicópata suelto! ¡Creo que también sería útil pedir ayuda! ¡Madre gente! ¡En vez de esperar! ¿Y qué pasa con...? ¡¿Por qué seguimos hablando de esto?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte, ¿no? ¡Pinche Jigsaw acá en el play! Siento que este güey es el loco, güey. Hola de nuevo. Las cosas se están poniendo tensas allá afuera, ¿verdad? La noche está transcurriendo como esperabas. No. Ah, entiendo. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? ¿Quién eres, güey? Solo intento ayudarte. Ese juego tuyo. Te das cuenta de que no es bueno para ti, ni para nadie. No puedo decir que estás demostrando precisamente honestidad con tu modo de jugar. Vaya, no soy honesto, gente. ¿Para qué son pretentes seguir con toda esta elaborada autocomplacencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no. La raíz del problema se reduce todo a esto. Aún puedes discernir lo real de lo irreal. ¿Qué? Lo dudo. Vaya, vaya, gente. Ya me perdí. Ahora sí, ya me perdí. Sí, qué va a ser corto. ¿Tan rápido pasamos de capítulo? Anteriormente en Hilda. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y... Muy agradable. Oye, ya basta. Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. No. Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Veo un baño caliente en mi bola de cristal. Diviértanse. ¡Yo perdónenme! ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Nésica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda! Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mierda, Henry. Seis horas para el amanecer. ¡Dios! Esto no está bien. Esto no está nada bien. Puta, lobos. No. No, no. ¡Nos vemos! Veo, pinche gente enferma, el que, la que hizo este juego, o sea... Mierda Siento que voy a tener que hacer mucho silencio Muy bien Vamos a ver de cerca Tengo que tener mucho cuidado gente No sabemos a donde estamos entrando Vamos a explorar un poquitito Ah mire un totem Totalmente fortuna Vaya vaya Ni siquiera la entendí Que era ser preferida a las viejas que a los amigos Pues es que como les digo jóvenes ¿Dónde está la placa esa? Genial ¿Por qué tuve que acabar en el lugar más escalofriente del planeta? La osura con efecto inmediato Se considere ilegal que alguien use u ocupe esta estructura Vaya Ah aquí es Ahora ya estamos en plan ilegal Entremos Una pompi es una power Una pompi es una pompi Sigo sin entender por qué este güey Está viniendo O sea Dejó a su vieja tirada En quien sabe dónde Y prefiere buscar ¿Cómo subo ahí? Prefiere buscar venganza ¿Qué? No puedo soltarlo No Déjalo Ah fuck Lo voy a tener que arrastrar hasta el Ok ¿Qué es esto? ¿Otro totem? Amarillo ¿Quién chingado se murió? Totem de pérdida Merda gente Este juego está muy drogadicto güey Esos totems Solo revuelven a uno Con el ice cream se disfruta más Che Matías Comiendo helado güey Un chingue frío Hola pinche Ernesto ¿Cómo estás? Bienvenido Justamente hablamos de ti al inicio Con calma Ok Ok Van a acabar matando a este güey Por chismoso Mucho mejor Yo no hubiera entrado La DVD Maldición ¿Por qué va directo ahí? Dios mio ¿Qué hay? ¿Pero qué? ¿Qué? Este güey se va a morir Por lobos ¿Estás idiota? Uy ¿Qué pedo con este cabrón? ¿Qué pedo con este cabrón? No sé cómo llegar ahí No sé cómo llegar ahí No voy a ser amigo de los lobos Vamos a ser parte de la manada Gente Admin Oh vaya Acá hay algo Vaya Alguien tenía ganas de ver aquí adentro No No ¿Qué pedo? Ah huevo ¿Qué tenemos aquí? Treta tarjetas para checar Mira esto ¿Qué? ¿Y eso de qué me sirvió? De nada Ok Estoy escuchando a los lobos Muy cerca Piste encontrada Cámara rota La verdad es que yo no le he entendido mucho a este juego de sus pistas De blue O sea como que ni al caso ¿no? Ok Por allá están los lobos Los escucho Hola Periodista atacado en el Monte Black Un periodista de Alberta Pugel sufrió un ataque ayer Posteriormente fue ingresado Por el personal de seguridad En el manicomio de Blackwood Eh Chuck Bernstein Periodista señor Estaba interesado en entrevistar Mineros rescatados del pasado martes Los hombres quedaron atrapados bajo tierra Durante más de tres semanas A causa de un derrumbe estructural De las minas del noreste En diciembre actualmente recibe Reciben tratamiento Es como una historia aislada ¿no? Se cree que el ataque surgió a raíz de la discusión sobre la cámara Ay no sé No sé gente No sé Esto no me huele nada bien Tengo hipo Parece que sí vamos a tener que ir acá Ok La verdad es que suena muy feo Esos putos papeles güey Médico responsable Informe médico Informe sobre el estado inicial De los doce mineros Al ser derrumbe de las minas O sea el posterior rescate Del Blackwood Ah güey O sea El asesino podría ser un minero de estos Admisión Cuando recibimos a los doce pacientes De las instalaciones médicas del manicomio Esperábamos encontrar A unos hombres demacrados Faméricos y confusos Sin embargo Los mineros se encontraban coherentes Y parecen estar Relativamente sanos Pues al parecer Encontraron las reservas de comida de emergencia De la mina Algunos de los hombres de mayor edad Presentaban alteración En las funciones respiratorias Así como síntomas de neumonía A nivel psicológico Algunos miembros del grupo Han tenido dificultades para reintegrarse Su aspecto Es más saludable de lo esperado Pero los 23 días que van a ser atrapados En la mina Parecen Haberles afectado Tratamiento Bueno no mames Bueno ya no queda mucho Cerramos el ala A Del manicomio Debido al delicado estado De algunos pacientes Los análisis psicológicos Se realizan Cuanto antes Se realizaron Broncopias A los pacientes Con problemas respiratorios Y se le está administrando Estreptomisina Los demás Los demás Fueron Un bajo observatorio Estricto Las 24 horas Vaya Ya la verdad No sé cómo voy a relacionar Esto a los mineros Pero yo siento Que uno de los asesinos O de los locos Es un minero Vamos abajo La gente Voy a ir con los putos lobos Los estoy escuchando Quiero ese machete Toma ese machete Bien Que comience la acción ¿Qué? Por un momento Pensé que tenía Alguien atrás de mi Respirando ¿Qué pedo gente? Te va a gustar Ya entenderás Ok gente Pues si se pone bueno Se pone interesante Como que te deja Te deja la intriga De que chingados Va a pasar Por acá Hay un lobo Más notitas Hay que decir atrás Dios ¿Cómo no iba a querer Alguien a la prensa Osmeando Por aquí? A ver No lo leí Ok Debemos mantener a raya Toda cosa De los periodistas Y demás fisgones Ok Pues eso No sería Un telegram Vamos gente Y que machetear a alguien Telegram Referencias locas ¿Qué? Con la mano Oye, oye, oye ¿Esto es lo que les daba de comer? ¡No! ¡No! ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¡Abrete, ábrete! ¿Te vas a cortar el dedo? ¡Y cortate los dedos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Tien! ¡Ok! ¡No! 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 No! ¡No! 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 puerta donde vivimos al inicio no el pez volver a encontrar donde está mcqueen vaya vaya gente wait ¿Qué verdes? ¿Pero qué casa de psicópata tan curiosa? Ok, esto ya se puso intenso y no sé si el objetivo de estos güeyes es darnos de comer a los lobos. Ok, otra vez aquí. Ahora sí. Toma la tarjeta, vámonos. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, vamos a tomarlo. No me ataques, por favor. No estoy tan mal. Verdad, un gusto peculiar. Qué mal sonó eso. ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí? Vamos a traerle un hueso o algo así. ¡Oh, vaya, vaya! ¿Qué es leer? ¡Miren ese rooftop de catorce meses! ¿Qué haces? No sonó porque estamos en un stream acá de campain. Pero hay todo el amor para ti, Papu. Vaya huevo, que cae los... Quizás sirva para tener contentos a los lobos. ¿Dónde está el lobo? Sí, eso es, ¿sí? Calma, amigo, calma, buen chico, eso es. ¿Y entonces? No, no se supone que debo de pasar por esa puerta. Bueno, pues ya no sé qué hacer. ¿Por qué regresa con el perro, güey? Bueno, entonces no es por ahí, yo pensé que teníamos que quitar al lobo de ahí. Son los mineros, ¿no? Necesito una llave, ¿dónde voy a sacar la llave? Ok, güey, no encuentro dónde podría encontrar la llave. Aquí en esta vaina de la telecilla. A ver, joven lobo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ahí hay una pistola. Vamos, vamos. Bien. Bien. Bien, gente, ahora sí estamos armados. Sin embargo, aún sigo sin encontrar la llave. ¿Ya me pueden dejar pasarlo, güey? Sí, güey, chico, sí. No, ahora este güey solo... Al menos que con la pistola rompa el candado. Vamos a intentar porque ya no encuentro dónde más puedo encontrar una llave. ¿Ya bien? Sí, gente, no den spoilers. O serán timeados. Vaya, vaya La casa de hiedra venenosa ¿Qué chingados es esto? Ah, miren un totem Totem con cuernos No debo de prender el El encendedor, gente No debo de prenderlo Ahí seguramente es donde se va Bueno, ahí seguramente es donde se muere la loca esa La que se quemaba ¿No? La que queremos que se muera Pero igual y no se muere solo ella, entonces La tendremos que salvar Unas por aquí Ok Ya tengo un machete y una pistola, ¿ya sería? Por supuesto, cerrado Otro balazo Ok No mames Ok Oye Está cerrado Pero ¿Quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche Dale, niga No puedo creer que Josh esté muerto ¿Y dónde quedó Ashley y el otro güey? No, en serio ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar que era verdad No sé Hay algunas cosas que es mejor no ver Porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo Pero hay otras que hay que verlas uno mismo Yo confío en lo que dijeron Mira Un hacha Ahora me siento más seguro Mi pregunta es qué hace un hacha ahí Pista encontrada Hacha ¿Y ahora qué? No sé Abre, Matt Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow Un momento Si empezamos a romper cosas, nos oirá ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé ¿Y si? Mira ¿Qué? Una ventana Genial, Matt Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios No, vamos Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho Pero tú vas a pasar por ahí, perra Yo no quepo, pero tú sí ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily ¿Disculpa? Es lo tuyo Piensa antes de hablar No es buena idea Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana Esperando para convertirnos en piña colada Ok, bien Ya está ¿Por qué esa pendeja siempre? Y voy a... Se gana ¡Hazlo yo! Se va con la suya, güey ¿Qué pasó? ¡Odio, güey! Baby, te quiero, güey Baby, te quiero, güey ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas esto. Mira, el telefón queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily. Pero no tanto. ¿Pero me halagas? Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No. No lo sé. Dios, no me da la mierda. Déjame explorar, perra, y cállate. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Mira. Una torre. Hey, explorador. Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. La detesto, gente. La detesto. No, jóvenes. No den spoilers. Y eso que está en el piso, quítate, estúpido. Este sitio ya era un desastre, pero ahora... Muy amigable. Ay, dejar de seguir. ¿Neutral? Genial. Sin llave, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la... la torre? La que salía en el mapa. Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Pues sí, vamos ahí. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Alguien tiene que recibir la señal. Ah, bueno. Alguien está siguiendo las reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno. Emily siempre tiene la razón. Regla número dos. El resto no importa porque Emily siempre tiene la razón. Ajá. Ah, la verga, gente. Neta, que se muera. Oh, espera. No le voy a hacer caso a nadie. Empújala. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. Tuf. Más patada, güey. Mátala. Mátala. Oye, aparte lenta con la chiquidad. Pero qué preciosidad. Tú vienes conmigo, amigo. Y abra cadabra. Vamos, podemos salir por aquí perfectamente. Ay, la dejamos que se caiga, ¿no? Sí. Sí. Quizá deberías ir primero para protegerme. Coño, lo hubiéramos dejado ahí que se vaya la chingada. No sabía que era para salvarla. Ok, con calma. Ok. Está bien. Por Dios. Ok. Ya casi. Ya casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Ok. Ok. Ay, mi madre. Por fin se terminó. Por fin. Se salvó, gente. La perra se salvó. Pero, ¿y si no funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor, ¿podemos bajar? ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera. Está todo a oscuras. Eh, quizá podamos evitar. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? Pero, deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que esperas. Estoy oliendo mi dedo, gente. Cuando la cagas sin salvar gente y la cagas sin dejarla morir. Oh, pero es como... Un de por sí. ¿No? Lo del tuxo, vaya. Miren como le hacen segundo, tercer y cuarta. Oh, vaya. Acá creo que hay un totem. Vamos a ver cómo te vas a morir, chiquita. Oh, vaya. Estos dos están en la cabaña. ¿Y en qué momento se fueron allá? Cuidado, mira por dónde pisas, Emilie. Sí, Matt. Caer a picada por un precipicio nevado y morir no es el plan que tenía pensado para esta tarde. Pues yo sí. Espero y te caigas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo qué sé. Dios, mierda. ¿Qué pedo? Mierda. Ok, cuando los haces atacan No, se nos va a morir otra chida Hola Chicos Pero que hacen allá afuera Dar mala vibra Ok Los ciervos harán lo que hay que hacer, ¿no? Matar a la china No te pongas toalla San Refugio Washita, una once Miren ese movimiento sexy Ok, ese perro se fue por allá Este baño ya ha pasado mucho en este baño Mierda No sé pa' qué, wey ¿Qué pedo con los globos con flechas? Bueno, seguiré las flechas de los globos Estúpido reloj Vaya, por aquí Chris Mike, Emily Esto ya es muy ridículo, ¿ok? Una broma muy graciosa Caja Miren a esa mentoalla por la casa Pero yo ya quiero que paren En serio, ¿ok? ¿Te divirtieras? Se fue ese globo A ver, ¿qué hay aquí? Ah, ya había visto esta foto, ¿no? Y eso es para el duele de grabación Hannah, Sam, Mike, Emily ¿Pueden devolverme mi ropa ya? O tendré que andar en toalla Todo el fin de semana Pues en toalla será Pues en toalla ¿Alguien le molesta que esta vieja Esté en toalla, gente? A mí no De hecho, se la podría quitar ¿Por qué no? ¿Cuánto va a dar esta huevada? Tranquilo, joven, tranquilo ¿Y ya, de plano, fuera de la casa? ¿Dónde están, chicos? Voy, mientras todos están muriendo No mames Chicos, basta ya Estoy harta de esto No me hace ninguna gracia tanto silencio Hola, Samantha Putísima ¿Me buscabas? No creo que vayas a tener mucha suerte Mirando a tu alrededor, Samantha Solo verás lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¿Estás pasando? Abre los ojos Es muy hermosa ¿Verdad? ¿No lo crees? ¿Pero qué haces allá afuera? Un pajarillo muy hermoso ¿Crees que se imagina lo que le espera? ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices En la vida de esta criatura? ¿Señas esto? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Voy a darte 10 segundos 9 ¿Para qué? 8 No, 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 no 7 ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! Corre Tomar decisiones rápido no es lo mío Salta Chinga madre, gente ¡Chinga tu madre! No te caigas, por favor No te caigas Te quiero viva No, escóndete Escóndete, escóndete Si seguimos corriendo Nunca va a acabar esto Sam ¿Por qué te escondes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no nos quedamos No ¡No! ¡No viene un trofeo! ¡Ve todos pusieron el round pitch! ¡Y tú vas si lo usas para el mar! ¡Ay, Dios! ¡Ya no sé qué tengo que hacer! ¡A la soledad! ¡Te pusiste en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente! ¿Ha valido la pena? ¿Ya se murió? ¡Verga, güey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡San! ¡Déjenme! ¡No lo hagas! ¿Qué hiciste?! ¡No! ¡No! ¡Aví un psicópata! ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! ¡Aví un psicópata! ¡No! ¡Es una locura! Tenemos que buscar a Ayusa! ¿Hola? ¿Chicos? ¡Hola Samantha! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay que largarse de aquí! ¿Me buscabas? Aunque les quiero decir gente Que hasta el momento no he visto a nadie muerto Nadie, ni la buenota Solo se cayó Seguía viva Bueno, el único que ya se murió Es el que le abrieron la panza Me encanta Y regáñala Total, si se muere esta no hay pedo Quítense perros Y su macho alfa va a pasar Si se la quieren escabechar a ella Ya se murió el negro Creo que nadie debe de haber golpeado Ni... Para, atrás Mierda ¿Por qué no se murió ella wey? Ay gente, este va a ser el juego más fail de todo el mundo ¿Ahora qué hago? ¡MIGA! ¿Y sabes qué es lo más triste? Que esta perra sigue viva wey Dios mío Maldita zorra No debí de haberle pegado al puto venado Hola Más Más Que esta cabrón Uno no sabe que es lo que tiene que hacer No me regalen Me parece a la comunidad Este medio Ok 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 Todos se me están muriendo gente Todos se me están muriendo Vamos Vamos Matt Matt que wey Ya se murió Lo bueno de este juego es que tiene un chingo de rejugabilidad Porque pues con cada decisión cambia esta madre Pero creo que he tomado todas las malas decisiones No, no lo creen A ver zorra Tu deberías estar muerta En vez de Matt Pero no El destino te ha salvado Ahora pide perdón Para hacer Era negro gente Se iba a morir Los negros siempre mueren primero Entonces tengo que subir De hecho gente Yo no le apreté el botón De eso murió Sí Ay no es posible A ver Vamos a ver Ay rollo No sirve Vamos Genial No hay electricidad Debe haber un interruptor por aquí O algo Sin electricidad Ya sabemos que no hay electricidad Aquí esto debe servir Oh mira Aquí vamos Una luz de venta No guardala Me van a venir a matar Ni siquiera estamos todos Pinche egoísta No se va a salvar sola Gente ni de pedo Bueno pues Al menos es algo Ay funciona Ay Beth Beth Washington Se vi esta por última vez En la zona del refugio Estas de las que se murieron Al inicio Gente Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Por favor Por favor que alguien conteste Necesitamos ayuda Cambio 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 Mierda Hola Ay Dios mío Menos mal Necesitamos ayuda Por favor Hola ¿Está intentando establecer contacto? Habla el guardabosque Desde el condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor Hable lento y claro Cambio Por favor Por favor Por favor Ayúdennos Ay Dios Estamos atrapados en el monte Blackwood Y hay un psicópata Si está oyendo Por favor Repite el mensaje No puedo entender lo que dice Necesitamos ayuda Por favor Hola Qué estúpida Le dijeron que lento Sí, obedece Ay por Dios Ok Soy Mi nombre es Hermi Lin Hola Yo no puedo entenderla Por favor Repite el mensaje Cambio Mierda Madre Informa Estamos En el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Y hay un asesino Que nos persigue Y ya mató A uno de nuestros amigos Ay por Dios Tiene que ayudarnos Y ahorita va a salir El asesino ¿No? Ya valió Madre esto Año de 2019 Quiero hacer remato Aceptar Adhesivo Por favor No abandonen su posición Enviaremos helicópteros A buscarnos En cuanto a Pasado la tormenta Cambio ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardará? Temprano A primera hora No, hasta la vanecer Cambio Madre Dios mío Estás aquí Viene por mí Ya valís Madre Uy, uy, uy Es más de uno Ay, no Ay, no Ay, Dios mío Ay, no No, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no La salvamos O no Ya me dio pena Gente Ay, no Ay, no Ay, no No Ay, no Pues no sé, creo que se murió Creo que se valió madre De todas maneras Con que Ashley que viva, gente Todo está bien Ashley, mi amor Eso pasó de verdad Dios, diablos, ¿qué está pasando aquí? La fucking foto, ya la vi mil veces Chris ¿Qué? Chris, solo quiero decir Lo que pasó en la cabaña Sé lo duro que fue Yo ya era tu amigo Ashley, para No quiero decir Gracias, gracias por salvarme la vida Ash, ¿qué más iba a hacer? No podía dejar que te pasara nada No podía Esta foto igual ya la vi Ash, ¿estás bien? Sí, es que Yo sé Que tú y yo ya eran amigos, Chris Encontremos a Sam, ¿ok? Vamos a buscar a Sam Ay, Dios mío Ashley, solo para ya O pensar en lo que pasó Vaya, vaya ¿Qué onda, Tito? Ok Hay que buscar a Sam, gente Ok, hay como que espíritus ahora aquí No mames, una muerte Un momento ¿Viste eso? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Si vi qué? ¡Eso, Chris! ¡Eso! ¿Qué rayos era eso? Era como Era como algo transparente Como un fantasma Oh, Dios ¿Es en serio? ¿Por qué no me crees? Dije que lo vi No vale nada mi palabra No, sí Vi un fantasma, la verga Créeme No, te equivocas Lo vi Y estoy segura, Chris Ok, ok Quizá 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 si viste algo Mejor Mejor nos calmamos ¿Nos estamos volviendo locos aquí? Es, es, es el único lugar Donde podría estar Samash Desearía Que fuéramos a buscar a los otros Y Era como una mujer, gente ¿Y si Samash necesita? ¿Y si está en problemas? ¡Ay, Dios! Vámonos Dale, Ashley No te quedes atrás El que se queda solo se muere Ya nos dimos cuenta de eso Ok Ok Vaya Putos espíritus Putos espíritus Ay, por Dios Qué susto Chocaste contra eso, ¿no? Chocaste contra eso Yo no No lo creo Es decir, no lo sé Ni siquiera lo toqué ¿Cómo se puso todo tan loco aquí? Puertas cerrándose Y velas Encendiendose solas Y ahora ese espectro O lo que sea que fuera Parece que ignoras Lo que de verdad está pasando aquí No me digas que no viste Esta figura blanca Traslúcida Pasando a nuestro lado Podríamos estar en los silencios No estoy Imaginando nada Bueno, pues yo también Vi cosas Te ves sexy Con toda la sangre, ¿va? Ni de pedo Todavía hay que salvar a Sam Me lleva Entonces, ¿a dónde vamos? Actividad paranormal 5 Como 20, güey Chris no ayuda en nada Hay algo en la casita Mira Mira, mira, Chris Se puede ver por las ventanas ¿Ver qué? ¿Mueblecitos? No Es una escena entera Con muñecas y todo ¿Sí? Es cuando grabamos A la hermana, ¿no? Cuando se iba a follar Al tío Supongo que hace falta Una llave para Jugar ahí Ay, Dios mío ¿No hay llave? Vamos, Ashley Busca la llave Pero no Debe estar por aquí La llave Espera Chris, Chris, Chris Chris, el fantasma ¿Qué? ¿No lo viste? No Estabas viendo el celular Idiota Que tuiteas Hashtag Un puto fantasma Nos persigue Ash, cálmate ya No hay ningún fantasma aquí ¿Cómo que un fantasma? Te asustaste por lo que pasó con Yoshi No estás prestando atención Lo vi Era un fantasma Que se parecía a Hannah Se parecía a Hannah Espera, espera, espera ¿Qué? O tal vez a Ben Por Dios, Ash ¿Qué crees que nos siguieron aquí Desde la sesión? No sé, quizás No lo hicieron Porque los fantasmas No existen ¿Ok? Ok ¿Quién nos habló entonces En la sesión, Chris? No lo sé Esa ¿Qué hizo eso? ¿Cómo puede salir volando Un cuadro de la pared así? Porque hay un fantasma Estúpido La llave Ahí está Ahí está ella ¡Ay Dios mío! ¡Aquí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no viste eso! ¡Eso es! ¿Lo ves? ¡Eso es! ¡Sí, lo ves! No, no, no No sé Yo solo Yo solo Esto es de locos Chris Nos enseña el camino Ok Yo voy a jugar con las muñecas Esto es increíble Siento como si el fantasma Quisiera que viera esto ¿Qué? ¿Qué? Ok Esto ya está así como mal Gente Está como en drogas Les dije que era la escena Wow, 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 wow Wow, wow ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay Dios! Es como No es como nada Labramos Escondidos y esperando a Hannah El año pasado Pero Es tan preciso Es exactamente donde estaba sentada yo Y donde estaba mamá Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O de alguien O de algo que nos espiaba Tal vez sea una advertencia Creo que alguien Creo que alguien puso esto aquí Para fastidiarnos No Tiene que ser el fantasma Intenta decirnos que el psicópata Mató a Hannah y a Beth Yo creo que es ese cabrón Que quiere volvernos locos ¿Por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que va a venir por nosotros también Es... Es el diario de Hannah Hannah Montana Ya están enviadas las invitaciones Voy a hacer una fiesta Odio tener que esperar Hasta el momento Ash, Matt y Sam Confirmaron su asistencia Pero sigo sin noticias de Mike Ay, Dios mío Mike me confirmó que vendrá Llamó a Josh por teléfono esta tarde Me encanta que pone Una puta línea por página Estaremos todos juntos aquí En la montaña Seguro que será genial Ah, tú lo vas a leer Mike Mike Estoy tan Ilusionada de estar con él No puedo leerlo Es tan triste, Chris ¿Qué fue eso? Vino de por allí Es que qué pedo O sea Van a donde Les dicen que vayan Pero bueno Vamos Por un momento Salía, güey No Qué pedo Es tan viejo Como muchas cosas de aquí Es un catálogo De focos industriales Eso es tan extraño Mira Lámparas finales Para Tiene mucha potencia ¿Puedo agarrar la tijerita? Bueno, no te vayas a picar Nada más, mijita No, gente Y pobre de los que están viendo El stream con su celular Así, güey No mames Soy machito, pero abrázame Híjole ¿Dónde ¿Dónde Demonios Estamos ahora? ¿Es una broma? Pinche juego ya se puso Hardcut Yo tampoco, la verdad No creo que pueda aguantar No creo que pueda aguantar esto más Sí, yo Yo también estoy casi al límite Yo tan solo quería Olvidar completamente El año pasado Honestamente No sé qué pensaría Hanna que hacía Sí Bueno Ya sabes lo duro que es Estar locamente enamorado Genial Entonces, básicamente Me estás diciendo Que pusimos a una amiga Vulnerable En una situación terrible Que esencialmente Le hizo huir para siempre Conseguiremos que parezca ¿Qué? Si hubiera sido tú ¿No habrías hecho lo mismo? Bueno ¿A nadie le gusta ser el bufón? La gente no se burla de mí En tu cara ¿Qué? Cris La hicimos quedar Como una estúpida Frente a todos sus amigos Y el chico que le gustaba En serio No hay nada peor Para alguien Tiene sentido Y gente Así es tan bonita Ok ¿Qué es o no? Oye Estos ¿Te parecen falsos? ¿Quién querría hacer periódicos falsos? Esa es Una buena pregunta Si todo nunca pasó Si acaso todo esto es un sueño Gente Y en realidad Las asesinas son Hanna y Y Beth ¿Sabes qué? No No, ya estoy harta No seguiré adelante Con esta pesadilla Cris Ashley Lo entiendo ¿Ok? Yo también estoy asustado Pero si Sam está ahí abajo A solas con un psicópata Y nos vamos Sería como matarla nosotros mismos Vamos a buscar a Sam Maldita sea Ashley Vamos Porque siempre tienes razón Siempre tengo razón Ok Pero cuando la tienes La tienes No quiero tenerla Quiero largarme No Debemos encontrar a Sam Vamos Miren esos Vans Recuerden gente No den spoilers Amosito corazón Cris Todo esto me está dando Muy mala espina ¿Qué quieres decir? Es que no me saco de la cabeza La idea de que los periódicos falsos Tienen algo que ver Con el que mató a Josh ¿Qué? ¿Como que todo es un montaje? ¿O algo así? Sí, pero ¿Cómo? Es que Casi tiene sentido Pero me parece que Estamos pasando algo por alto Tienes razón Pero tampoco viste Que Decían los periódicos Ven gente Por eso me cae bien Ashley Piensa como yo Ok No sé si sea buena idea Acercarme ahí No me acuerdo Cómo se supone Que se moría Esta vieja quemada ¿No? Yo la verdad Voy a pasar Se ve problemático Eso ¿No? ¿Qué dicen? Lo dejo ¿No? Ay gente ¿Qué hago? ¿Dejo eso? ¿O lo voy a picar? Uy ya Demasiado Demasiado tarde ¿Qué pedo? O sea Si me quedo sin mover Acercan a la cara de Ana Digo de Ashley Vaya Sí déjalo Se ve como una bomba Wey No sé Aquí estamos La única que está marcada Es esta Zorra Muerta Todos los demás Siguen vivos Pero este güey Igual estaba muerto ¿No? Ok ¿Qué carajos es esto? ¿Una puta lista negra? Dios mío Ok Sam Sam no está muerta Gente Ok Este ¿Dónde voy? Este idiota Se fue por otro lado ¿Qué hago? ¿Hola? ¿Y este idiota ¿Dónde apareció? Ay Dios Chris Es del año pasado Estúpida broma Esto es Es un poco incómodo ¿No? Nunca había visto este video Ella está tan ¿Tan qué? Tan ilusionada Y tan viva No se lo espera Ay Dios Guau Olide que estaba Están dispuesta Arrepiéndete Esto es horrible Qué mal me siento Pues parecía Que estabas gozando Esa es la peor parte ¿No? Solo estábamos bromeando Iba a ser divertido Sí No quiero volver A ver este video Jamás ¿Qué está pasando? Ash Ash Cálmate Sí Ya no puedo más Fantasmas Los videos Y todo flotando Solo cálmate Escúchame un momento ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy asustada ahora ¿Quién nos quiere volver locos? Piénsalo bien Los fantasmas no usan cámaras de video Ni juegan a nada ¿Y quién montó todo esto? En serio Quiero saberlo No lo sé Quizá la misma persona Que te ató Y mató a Josh Sí Claro La misma persona Que podría tener a Sam Ahora mismo Quizás tengas razón Desearía no tenerla Gente si me acaba de ocurrir algo Teoría loca ¿Qué tal? Que el que nos trajo todos aquí Que es el hermanito Realmente no se murió No sé cómo Pero la foto no está rayada a sus ojos Y él Pues el culpable de todo eso Y nos quiere matar a todos Como en venganza de Lo que le hicimos a sus hermanas ¿No? Tiene toda la lógica Aunque igual lo de las minas me Me despista un poco Tiene mucha lógica mi teoría A excepción de que Ese güey Voló en dos mitades Ay, mierda Mira eso Sangre Quizá de Sam Ok, déjame ver si puedo La tengo, pero Diablos, ¿cómo pesa? Ten cuidado Tienes que entrar, Ash No puedo aguantarla ¡Vamos! Chris ¡Rápido! Creo que vi a Sam por ahí Ash, ¿estás segura? No lo sé, pero vamos Deberíamos comprobarlo Pues estoy seguro De que quien está sangrando Pasó por aquí Así que tenemos que ir ya Sigue a Chris Ok Sí, tienes razón Ya voy Gracias a Dios Pensaba que se iba a salir No Vamos No lo entiendo ¿Por qué iba a querer alguien Enfriar este sitio? Ya está al lado Solo Dios sabe lo que pasa Por la cabeza de este hombre No quiero entrar ahí Entra tú, Chris Oh, yo me voy No se puede ir Ya nos mataron por tu culpa, estúpido No puedo hacer nada más Se puede Espera No Esa es la Sí, esa es la ropa de Sam Eso es Es El permiso, diría yo El psicópata estuvo aquí abajo Sin duda ¿Crees que todavía sigue aquí? Ah, no es Sam Espero que no ¿Por qué? Está esta cosa aquí La pregunta del millón Mierda, gente Jure que ya estábamos muertos Ok, ya que hay una puerta Pero Ya saben que a mí siempre me gusta Explorar de más Y no puedo pasar Y aquí sí Incluso puedo abrir Ok, ok Este, quítate Chris Ay, Chris Ay, no Hola Sam No Sam Chris 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 Esta cuerda Ay, mierda Ella no, ella no No está, no está muerta ¿Cómo lo sabes? Todavía respira ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? La dejaron inconsciente Oh, no, 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 no Esto es malo, esto es malo Tenemos que sacarla de aquí ¡Ay, mierda! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Vive! Y aprende ¿Pero qué pasó? ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Ash! ¡Ash! Es que ya no sé Si matar es bueno o no ¡Dios, Ash! ¿Pero qué te hizo? Creo que me golpeó ¡Carajo! Voy a reventarle la puta cara ¿Qué es esto? Vive y aprende Vive y aprende Hay una pistola en medio de la mesa ¡Mira esto! Vamos a morir, Chris Todavía no estoy preparada para morir Nadie va a morir Ojalá pudiera decirte que ¡Eso no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Ya es tarde Chris, ya no importa Anda, dímelo Ya Siempre estamos evitando el tema Y ahora ¡Hemos perdido todo! No hemos perdido nada ¿Qué quieres decir? Cada segundo que pasé contigo Es lo único que he querido hacer Con mi tiempo ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento Debí decirte lo que sentía Luis No Ashley, te juro que al salir de esta ¡Oh, Dios! ¿Qué tengo que hacer? Saludos mis pequeños especímenes Tengo mucho miedo, Chris No lo tengas Deberías tenerlo, Ashley Porque aquí está el detalle Chris ya tomó una decisión fatal hoy Y ahora deberá tomar otra Chris Puedes usar el arma que tienes delante Para matar a Ashley O para suicidarte El que siga con vida Podrá irse La elección Es tuya ¿Qué es esto, wey? No seas tonto, Chris No puedes matar a Ashley Espera, para No puedes hacerlo, Chris Debería ser yo Tú al reviste Salvarme Carajo Deja que ser yo Quien elija ahora Déjame salvarte Quiero que esto sea Lo último que hago en la vida ¿Crees? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Ay, Dios ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? Gente, no se pide No Ay, Dios Ella lo pide No, no lo podemos matar ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¡No! No hagas nada No, ¿por qué me lo pusieron? Has ido demasiado lejos ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No ves que este Porno de tortura Ha ido demasiado lejos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes a jugar a ser Dios? Con la vida de esta gente ¿Qué te hace ser tan especial? ¿Eh? Tienes un problema Un puto problema mental ¿Qué carajo les hiciste? Sí, es cierto Pero si no disparaba Iban a morir los dos Iban a bajar las sierras ¿Pero qué carajo les hiciste? ¡Psicópata! ¡Psicópata! No puede ser, gente Es que no piensas No, espérense Si yo no disparaba nada Las pinches sierras estaban bajando Iban a morir los dos ¿No? Ya mató casi todos Que no me den spoilers Te dijimos que nada Güey, lo pusieron tarde El pinche stream Tiene retraso a la chingada Ah, gente No puede ser Güey Hice todo lo posible Por salvar a Ashley ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer Voy a salvar a Ashley Cueste lo que cueste ¿Tengan que morir todos? Se morirán Pero, pues, bueno, gente Por hoy Vamos a dejarlo hasta aquí Me imagino que ya no ha de faltar mucho Ya ha de faltar como un En un stream más Lo Lo terminaremos Y de todas maneras Lo podemos volver a jugar después Ya Para Para Enmendar nuestros errores Así que, pues, bueno, gente Las personas que lo están viendo en YouTube No se olviden de dejar su like Un comentario sobre qué les va pareciendo en la campaña Literalmente estoy matando a todos Y, pues, no se olviden de suscribirse ¡Chau!